Por primera vez la innovación ha sido incluida como un tema de discusión en la cumbre del G20 de Hangzhou. El crecimiento impulsado por la innovación se encuentra entre los objetivos que China busca lograr en su economía. Un informe sobre la innovación divulgado para la cumbre del G20 coloca a China en tercer lugar en Asia, por detrás de Japón y Corea del Sur en competitividad de innovación, y en primer lugar entre los cinco países del bloque de los BRICS. El gobierno chino ha adoptado su estrategia Hecho en China 2020 y el plan Internet Plus para impulsar sus esfuerzos para la innovación.